Más o menos, profe, hubo cosas que por ahí entendí y otras que no. Bien, bien. Lo interesante es que lo vayan leyendo y vamos a ir aclarando muchas cosas de ese material a lo largo de esta parte. Bueno chicos, les estoy presentando la pantalla. Ahora, el material de lectura que les dejé la vez pasada nos va a servir mucho, yo pensé que lo íbamos a utilizar menos, pero es este. Resistencia de materiales y orientación mecánica, justamente, tiene la definición de la resistencia de materiales, el objetivo de estudiar, de estudiar esta materia, los cuerpos naturales y los artificiales, hacemos una recapitulación, esto de metalurgia. Fuerzas interiores y fuerzas exteriores, ahora vamos a ver un poco de este capítulo, para explicar un poco cómo es este gráfico medio confuso que tenemos acá, en esta parte, en la figura 1, donde empiezan a interactuar las fuerzas internas y las fuerzas externas. Y vamos a ver que de acuerdo al tipo de aplicación de la carga, el esfuerzo puede ser normal o tangencial. Las cargas pueden ser estáticas o dinámicas. Estas son clasificaciones de los esfuerzos. El esfuerzo se puede clasificar de una manera tangencial o normal, de una manera estática o dinámica, de cómo se aplique la fuerza. Y de acuerdo al modo como se aplican las cargas, pueden ser concentradas o distribuidas. Nosotros vamos a considerar, para el estudio de la resistencia de materiales, en este caso, que las fuerzas van a estar distribuidas de una manera pareja en todo el cuerpo. Vamos a empezar con eso, porque si entramos a ver el tema de las cargas concentradas, ahora vamos a tener un quilombo grande y va a ser complicado. No es el caso que empiecen con algo complejo. Acá tienen una definición de ensayos experimentales. Es importante que la lean. Esto es una pequeña y una breve introducción a lo que sería el laboratorio de ensayos industriales. La materia es que todavía no tienen. Ayer cuando les pregunté si tenían docente o no, me importaba por qué. Porque esta parte yo la puedo saltear, porque le corresponde a la otra materia. Pero siendo el caso de que todavía no tienen otro docente en la materia de laboratorio de ensayos industriales, que espero que se cubra pronto, tengo que entrarles en esta introducción yo, porque si no, no van a entender por qué vamos a investigar todo el ensayo de tracción y descompresión de una manera tan puntual. El estudio del diagrama del ensayo de tracción, hoy vamos a ver un poco de esto. Así que esto es interesante que lo lean. Fíjense que ya tienen mucho para leer. Vamos a ver un poco más de este gráfico en detenimiento en el día de hoy. Tiene bastante desglosado acá. Carga límite de proporcionalidad. Bueno, esto si no llegamos a verlo hoy, lo vamos a alcanzar, lo que deberíamos alcanzar a ver mañana. Y cargan el límite práctico de elasticidad. Bueno, eso también. Eso ya creo que lo vamos a ver mañana, no recién. El tema de las normas SIRAM nosotros lo vamos a pasar un poco por alto, pero ya que lo trae el libro lo dejé. Por si le llega a servir para la otra materia. Fíjense que tienen mucho de lectura. La primera introducción tiene mucha, mucha teoría. Si hay módulos de elasticidad, límite de proporcionalidad, están definidos juntos. Vamos a ver el link que son ahora. Y la relación carga-deformación. Que es justamente esta que aparece acá. Este es el material que tiene de lectura. Van a tener que leerlo para el lunes que viene hasta la página 14. Si, les avise esa adentrada. La lectura hasta el lunes que viene es de este material hasta la página 14. ¿Qué más? Señorita Saito, bienvenida. Hola, profesor. Les acabo de decir a los chicos que tienen justamente en lazos. Las dejé cargadas. Acá tienen la parte del tema 2, tensiones. Les dejé únicamente un material de lectura. Un escaneo que dice de, más o menos, de calidad, de este libro. Pascual Apaisano, Introducción a Artencia de Materiales. Esto está orientado únicamente a mecánica. Y para el lunes que viene tienen que leer hasta la página 14. Hasta no. Madre o tal el esfuerzo, hasta acá tienen que leer. Después lo que siga después vamos a verlo con, si llegamos. Y si no lo verán con un profesor de laboratorio de ensayos industriales. Después les digo que ya van a ser con esa materia. Pero, sí, mínimo hasta el lunes que viene tienen que leer hasta la página 14. Estos materiales de lectura, ¿ustedes los manejan bien en digital o prefieren sacarle copia? Porque estoy enviando los materiales a una imprenta. Para saber si quizás se les hace más fácil a ustedes ver el material impreso. Así les digo donde ya estén enviando. ¡Mamá! ¡Mamá! Chicos. Eh, yo ahorita lo digo, ¿qué hace? ¿Cómo? A mí me gusta usar los dos tipos de leer de celu o también con fotocopia, no hay problema. Bueno, yo no les voy a pedir que impriman nada. ¿Sí? ¿Escucha? Eh, yo con fotocopia se me hace más fácil. Bueno, entonces estos materiales no estaban enviados a las imprentas, pero los voy a enviar en la semana. Así, y les voy a avisar cuándo van a estar disponibles para que los puedan ir a retirar. Igual, estoy enviando una imprenta que también si quieren les hace envío a domicilio. Después les dejo los contactos y cuáles son las imprentas. Bien, el tema con el que entramos hoy es el estado tensional de la materia. Recordemos un poco la primera clase. ¿A qué se dedica esta materia? ¿Recuerdan cuál es el objetivo del estudio de resistencia y cálculo de elementos de máquinas? ¿En este modo no se preocupen? No, yo no me acuerdo, profesor. ¿En el resto? No, profesor. Ok. La resistencia en materiales permite determinar si los cuerpos, bajo acción de una fuerza exterior, se comportan como sólidos prácticamente invariantes, quiere decir que no varía su forma, o por el contrario generan grandes deformaciones y aún así se pueden llegar a romper. Este es uno de los puntos cruciales del estudio de esta materia. Ver si ante una fuerza externa el material se rompe o lo soporta. Justamente para eso vamos a diseñar nosotros. Esta materia es de diseño, no para hacer reparaciones. Por eso revisaremos dos puntos en cuestión. Vamos a dejar dos puntos claros. Vamos a estudiar las deformaciones de los cuerpos sometidos a fuerzas externas. Vamos a estudiar cómo se deforman latitudinalmente y en el transversal, la sección. Y el estudio de las fuerzas interiores que se originan dentro del cuerpo. Bien, las fuerzas en un cuerpo, vamos a considerar que las fuerzas se aplican uniformemente en todo el cuerpo. En este caso las fuerzas externas generadas por algún factor externo al cuerpo. Tendrían a ser las flechitas azules estas. Y las fuerzas internas generadas debido a las fuerzas externas aplicadas. Quiere decir esto, que debido a estas flechas azules, a esta fuerza externa que está queriendo comprimir este prisma, voy a tener una reacción entre los átomos y las moléculas. Justamente acá. Acá, si me hace más fácil hacer la voz. Vamos a hacer un poco más zoom. Estos puntitos verdes me indican los átomos de la materia. Y los átomos de la materia, están unidos mediante enlaces atómicos o enlaces irónicos covalentes. ¿Eso lo recuerdan de química? Que para unir átomos se generan enlaces entre las capas de electrones. Sí, sí, pero está ahí ya me acuerdo. Bien. Ese enlace que se hace entre las capas de electrones, cuando se une un átomo con otro átomo, ya sea cualquiera o cualquier molécula, generan una fuerza de atracción, una fuerza de estabilidad, de unión. En el caso de los metales, que es a lo que vamos a estudiar gran parte de la materia, es un enlace irónico covalente, es un enlace metálico. Y existe una fuerza de que lo mantiene unido a una molécula de metal con otra de al lado. Justamente eso debería ser la línea amarilla. Pero cuando aplicamos una fuerza para comprimir el material, entre el enlace metálico, aparecen unas fuerzas internas en la unión covalente, entre las capas de los electrones. Por ejemplo, van a haber fuerzas de repulsión que, si estoy comprimiendo, no van a querer que esta partícula de material se quiera unir con esta otra de acá. Por ley de Coblum, ustedes recuerdan en electrónica que un átomo o una partícula, un electrón, si yo lo quiero acercar a otro electrón, genera una fuerza de repulsión o una fuerza de atracción. Se quieren atraer dos electrones o se quieren repeler. Como dijo, profe, no lo pude escuchar bien. Por ley de Coblum, de electrónica de cuarto año. Esto es quizás lo primero que vieron. Si yo tengo dos partículas cargadas con la misma carga negativa en este caso, dos electrones, si los quiero unir, ¿los dos electrones se van a querer atraer o se van a querer repeler? ¿Se van a querer empujar uno con otro? ¿Y se van a repeler? Bien. Entonces, si estoy comprimiendo el material y tengo átomos, pelotitas, estas pelotitas verdes que aparecen arriba, los átomos y los átomos de abajo. Las capas de electrones son las que forman el enlace iónico, ¿sí? Vamos a ver, esta línea amarilla que tengo acá es lo que me dice a mí que hay un enlace entre los electrones del átomo de arriba con el átomo de abajo. Si yo los quiero juntar, estos átomos, ¿cómo van a reaccionar? ¿Se van a querer juntar o se van a querer empujar? ¿Empujar? Bien, se van a querer empujar, no se van a querer juntar unos con otros. Y ahí es donde aparece una fuerza interna. Esta fuerza que aparece por la ley de Coulomb justamente me está queriendo decir que los átomos se quieren repeler y que una molécula o un átomo de metal no se va a querer juntar con el otro. Y estas fuerzas que aparecen acá, que son las fuerzas de esta fucsia, aparecen debido a que había una fuerza externa que lo estaba viendo comprimir. La fuerza que aparece acá, estas fuerzas celestes. Acá tengo el prisma y las fuerzas de estas celestes son las fuerzas externas. Pero dentro del material se generan este tipo de fuerzas entre cada átomo. Ahora, al átomo de arriba, el átomo de abajo no lo quiere dejar que se junte. Y a ese, lo mismo con el de abajo, y lo mismo con el de abajo, y pasa lo mismo en todo el largo, o en toda la longitud o el alto de esta pieza. Ahora, hacia lo ancho, ¿qué va a pasar? Si yo quiero comprimir un material, ¿este material se va a querer hacer más grande? ¿Se va a querer ensanchar? ¿O se va a querer achicar de la sección? La sección del ancho. ¿Cómo, profe? Si yo estoy comprimiendo, vamos a hacer el caso de que estoy comprimiendo este cubo, o este prisma. Si yo quiero comprimirlo verticalmente, las moléculas o los átomos verdes de arriba se van a querer juntar con los de abajo. Pero los electrones no lo van a dejar, por eso aparecen fuerzas acá en verticales. Pero fíjense que las fuerzas horizontales, ¿se quieren separar los átomos o se quieren juntar en horizontal? Cuando estoy comprimiendo. ¿Ustedes piensan cuando comprimen una goma de borrar o una botella? ¿El ancho? ¿El ancho se agranda o se achica cuando lo comprimen? Se agranda, profe. Muy bien, se agranda. Entonces, este átomo de acá se va a querer mover, este, este, se va a querer mover y va a querer desplazarse con este de acá al costado. ¿Va a haber algo que le impida a este átomo que está en el borde, en la pared, expandirse para el otro grado? ¿Si hay alguien más? No. Carrizo, bienvenido. Muy bien. Como no hay nadie más que le impida expandirse, lo que hace ante la compresión el material es quererse acomodar, ¿sí? Y querer ensancharse. Y mientras más al medio me voy, más al medio de la pieza, estos átomos intentan irse más a lo ancho, y más hacia el otro lado. Justamente se ensancha el material. Pero acá dentro, ¿qué pasa? En lo que vendría a estar acá como gris o negro. ¿Queda vacío? Porque fíjense que entre este átomo de acá, horizontalmente, le damos la línea horizontal, este átomo y este átomo se quieren separar. Y hay una fuerza que está impidiendo que se separe. Las fuerzas verticales estaban queriendo impedir que se junten los átomos. Ahora, las fuerzas horizontales, cuando se separan los átomos, ¿impiden que se separen o impiden que se junten? Que se separen. Bien. Entonces, el enlace atómico o este enlace iónico metálico entre un átomo y otro átomo de al lado, cuando estoy comprimiendo, horizontalmente lo que hace es impedir que se separen. Tenés que aplicar mucha fuerza para romper ese enlace atómico. Si vos rompes ese enlace atómico, vas a generar una fractura o una dislocación del material. Y, verticalmente, vos no estás haciendo eso. Verticalmente, vos lo estás comprimiendo este y comprimiendo este cuerpo y estoy haciendo que estos átomos se quieran juntar y esta fuerza va a impedir que esos átomos se junten. Ahora, si estos átomos quieren bajar verticalmente los de arriba, quieren bajar los de abajo. Y los que están en el medio, si quieren ir hacia los costados, ¿qué es lo que pasa? ¿Este átomo baja directamente hacia acá o intenta acomodarse en algún espacio en el medio? Intenta acomodarse porque no deja... Intenta acomodarse en el medio, profe. Bien. No... Sí, intenta acomodarse. Uno siempre va a ser exactamente en el medio, pero va a intentar acomodarse para no romper el enlace iónico con los otros átomos que lo rodean. Fíjense que este átomo está rodeado por este otro átomo de acá, por este de acá, este otro y este otro. ¿Sí? Están en una red. Están todos atados. Es como si se fueran todos atados. Entonces, no se quieren romper de una manera fácil. Ofrecen una gran fuerza ante las deformaciones. Estas son las fuerzas internas que se generan dentro de los átomos o dentro de las moléculas de los cuerpos metálicos y de los demás cuerpos también. Nosotros le llamamos al caso los cuerpos metálicos que los átomos se ordenan de esta manera. Tienen una estructura cristalina bastante parecida a esta. Y las fuerzas internas para la compresión intentan evitar que estos átomos se junten. ¿Sí? Verticalmente no se van a querer juntar pero horizontalmente se pueden separar todo lo que ellos quieran no hay nadie que se los impida. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiera hacerlo opuesto? Yo no quiero comprimirlo. Yo lo estoy traccionando. Verticalmente a este átomo yo lo quiero alejar del átomo de abajo. ¿Voy a poder hacerlo sin problemas? ¿Si lo quiero alejar dijo, profe? Claro, si lo estoy traccionando es el caso que lo estoy alejando. A este átomo lo estoy separando del de abajo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Puedo hacerlo sin problemas? No hay nadie que me lo impida. No hay ninguna fuerza de... fuerza de atracción que me impida separar estos átomos. Los átomos... Ah, no, los átomos que están a los costados le están haciendo fuerza también, ¿no? Claro. Los átomos de los costados también tienen esta fuerza roja pero nada más que yo no la dibujé ahí. Pero también se encuentran ahí. Sí, sí. Pero o sea que eso no lo dejarían sacarlo. Bien, en realidad son todos los átomos alrededor. Si yo quiero mover este átomo que tengo más metido en el medio y yo lo quiero separar lo quiero alejar hacia arriba haciéndole tracción a la pieza yo no podría hacerlo fácilmente. ¿Por qué? Porque tengo una fuerza un enlace iónico ¿sí? Este átomo está enlazado mediante sus capas de electrones con el átomo del que está al costado a los dos abajo y arriba. O sea que hay unas uniones metálicas esta unión covalente o esta unión química por eso lo vieron el año pasado en química este átomo está relacionado a los otros que están a los costados entonces si yo lo quiero traccionar no me va a dejar hacerlo fácilmente en material porque hay una unión metálica y hay fuerzas interiores que aparecen. Estas fuerzas aparecen siempre que hay tracción compresión torsión flexión corte cada vez que vos querés deformar al material lo querés que es una fuerza para cambiar su forma aparecen internamente adentro del cuerpo estas fuerzas fuerzas horizontales verticales y a veces fuerzas que están en un determinado ángulo si cuando dijimos que estoy comprimiendo esto es una fuerza de compresión el material en el ancho se agranda que pasa con el largo cuando estoy comprimiendo se achica o se hace más grande de largo se hace más grande de largo se achica bien bien se achica ¿por qué? se achica porque estoy hablando de compresión yo estoy queriendo comprimir el material a lo largo entonces lo que yo voy a estar queriendo hacer es disminuir la longitud inicial que tenía o sea que se va a achicar y el ancho se agranda en tracción la fuerza no va hacia abajo en tracción no la fuerza va hacia arriba porque yo lo estoy queriendo estirar al material y si lo estoy queriendo estirar ¿qué es la longitud? ¿la longitud se agrandaría o se achicañía? ¿me escuchan? ¿cómo, profe? si yo estoy queriendo traccionar el material piensen que quieren traccionar por ejemplo o quieren estirar una bolsa de plástico si le están apicando tracción la longitud ¿se agranda o se achica la longitud? para mandar bien se agranda la longitud yo voy a llevar esta fuerza la voy a llevar por acá pero en este caso la voy a llevar hacia arriba la estoy traccionando le estoy estirando el material ¿qué pasa con la con en la longitud me dijeron que se agranda ¿qué pasa con el ancho? ¿se agranda o se achica? ¿se agranda la mente? mmm ¿el resto? ¿no sigue igual? no, no sigue igual recién dijimos que si queremos comprimir uno de estos átomos si, se va a querer reacomodar acá si estoy traccionando este átomo no querría reacomodarse pero en la parte de arriba cuando lo estoy traccionando vamos a ver vamos a ver esto más adelante y vamos a ver que vamos a ver que si estoy traccionando un material la longitud se agranda y el ancho o la sección del ancho se hace más chica ¿si? esto se cumple siempre ¿por qué? porque el material intenta mantenerse constante y los átomos se quieren reubicar para no romperse y no perder su enlace atómico con los demás átomos que tienen alrededor así que eso es lo que pasaría dentro de la deformación a ver esto la fuerza resultante realmente las fuerzas siempre están dispersas y nunca están concentradas o distribuidas de una manera pareja en algún punto pero para fines de estudio más simple nosotros vamos a tomar en cuenta que la fuerza que nosotros aplicamos o de la fuerza que nosotros estamos hablando la fuerza se aplica pareja y constante en cada sentido por lo que se puede resumir que es una sola fuerza resultante no son muchas que se aplican en un sentido o con un cierto ángulo como vimos en el práctico número 12 vamos a ver que cuando hablamos de una fuerza resultante estamos hablando de que esa fuerza se aplica toda en un solo sentido y que es uniforme sobre toda la superficie de la pieza quiere decir que justamente si hablo de una fuerza resultante en vez de que aparezcan todas estas otras flechitas aparecería una sola flechita azul y esa simbolizaría que se aplica la fuerza en cada punto de la superficie de arriba de una manera pareja y constante ¿qué es lo que buscamos con esto? y simplificar el cálculo con esto lo que hacemos chicos es simplificar el cálculo para que podamos tener ecuaciones más chicas más sencillas y representativas aparte el error que generamos con esto es tan tan chico que es despreciable la clasificación de esfuerzo los esfuerzos pueden clasificarse de varias maneras de acuerdo a la forma de aplicación de la carga fuerzas tangenciales y normales ¿cómo se diferencia uno y otro? el esfuerzo normal es cuando la fuerza se aplica en el mismo sentido del eje longitudinal de la longitud del cuerpo la fuerza tangencial quiere decir que está inclinada en algún cierto ángulo y que no está en el mismo la misma longitud del cuerpo y acá quiero hacer un ejemplo como para ver eso yo tengo esta botella si yo le aplico la fuerza vertical estoy haciendo una tensión normal si se la quiere comprimir verticalmente disculpe si yo quiero comprimir esta fuerza verticalmente esta botella verticalmente si la quiero comprimir o la quiero traccionar la quiero estirar la tensión ¿es una tensión normal? ¿de acuerdo a lo que dije recién? no ¿cómo es tangencial entonces? si yo estoy picando la fuerza en la longitud en el cuerpo en el largo del cuerpo ¿es tangencial o es normal? normal bien ahora si yo quiero aplicar la fuerza en este sentido en un cierto ángulo y empezar a comprimirlo ahí yo tengo una fuerza tangencial o una fuerza normal tangencial bien hay maras fíjense yo tengo este cuerpo que es una botella de agua la longitud está a lo largo el eje longitudinal vendría a ser el eje que está en el medio del cuerpo y en el largo de la pieza este es un eje longitudinal si yo aplico la fuerza en el mismo sentido con presión o tracción cuando lo quiero estirar esto hace que la fuerza sea del tipo normal o la tensión sea una tensión normal ahora si yo quiero hacer esto hacerle una fuerza en un cierto ángulo esto es una fuerza en un ángulo distinto al eje longitudinal el eje longitudinal está en verticalmente pero la fuerza viene en un cierto ángulo y esto genera una fuerza tangencial es importante que lo sepan separar y es la separación más simple de fuerzas tangenciales y normales que les puedo llegar a hacer es importante porque en base a esto vamos a catalogar las fuerzas tangenciales y normales de aura en masa de acuerdo a la relación con el tiempo y la velocidad de aplicación las cargas pueden ser estáticas si se mantienen constantes en casi todo el tiempo o dinámicas quiere decir una carga por ejemplo un amortiguador que a veces el amortiguador tiene carga y hace que rebote esa es una carga dinámica que aparece y desaparece la fuerza que lo comprime o lo tracciona de acuerdo al modo en el que se aplican las cargas concentradas distribuidas recién dijimos al principio de la clase que vamos a trabajar con cargas uniformemente distribuidas en todo el cuerpo y en la sección en la que se aplica bien ensayos los ensayos de laboratorios industriales de investigación especialmente el ensayo de investigación tiene por objetivo conocer las propiedades mecánicas de un cierto tipo de material y en base a este se establecen los valores promedios de esa propiedad mecánica los ensayos de laboratorios industriales de verificación tienen por objetivo poner en evidencia los valores de las propiedades mecánicas de un cierto tipo de material esto lo entienden o doy un ejemplo distinto está muy de muy de libro esto me parece si todavía no vieron laboratorios de investigación bien denme un ejemplo cuando aplico un ensayo industrial cuando quiero conocer las propiedades por ejemplo de un metal que no que no conozco me traen una pieza de metal yo no sé de qué es y no sé las propiedades mecánicas yo a eso le hago un ensayo de verificación un ensayo de investigación de investigación muy bien porque lo que yo quiero es conocer yo desconozco qué propiedades mecánicas tienen y desconozco qué tipo de material es entonces cuando yo quiero descubrir o conocer las propiedades mecánicas hago un ensayo industrial de investigación el de verificación es como es para ver y para verificar como bien lo dice el ensayo el tipo de ensayo es para verificar que los valores y las propiedades mecánicas que tiene ese metal sean las que me dijo el fabricante cada fabricante cada vez que vende un material me tiene que decir las propiedades mecánicas que me interesan a mí la fuerza máxima que soporta la tensión si es dúctil si es frágil qué dureza tiene esas propiedades mecánicas yo las puedo investigar o las puedo verificar ambos ensayos se realizan bajo un riguroso procedimiento que se detalla en las normas IRA las normas IRA me dicen me van a decir cuál va a ser el largo de la probeta cuál va a ser el diámetro si es de sección circular o si es de sección cuadrada me va a decir cuál es el largo el ancho perdón o el lado de cada cara entonces de esta manera a mí me van a detallar paso por paso cómo voy a hacer el ensayo a qué velocidad le va a aplicar la máquina y demás antes de seguir quiero mostrarles lo que es un ensayo de tracción y para eso necesito irme a lo de lazos pero lo mismo pincho lazos sorprendentemente esto anda al palo no sé qué le pasó pero hoy anda bien hasta ayer tenía mil problemas para poder estar trabajando este es un ensayo de tracción ¿pueden verlo? si lo escuchan no hay problema no hay nada importante que escuchar en el ensayo ¿pueden ver la pantalla del video? si bien a la barra en la parte de arriba también es lo mismo pero la parte de arriba es la parte móvil en un ensayo de tracción queda uno de los dos puntos de fijación fijos en este caso es el de abajo la morsa fija queda quieta no se mueve y la morsa de arriba esta gigantesca que está apretando la barra de metal es la que se va a desplazar hacia arriba haciendo el ensayo de tracción y aplicando la fuerza cada vez que yo aplico una fuerza aplico una cierta tensión y a esa tensión me deforma el material este tipo de ensayo industrial este es un ensayo industrial de investigación de tracción ahora fíjense que de este lado la parte negra que les aparece en el video les va a aparecer una curva a esta curva se la llama curva de tensión y deformación esta me indica como es que se deforma la pieza cuando aumento la fuerza de tracción en este caso la fuerza de tracción y la tensión aumenta y la deformación como es que va pasando si va aumentando a poco o mucho note como va creciendo la línea se hizo recta ahora se hace un poco curva fluencia siga aumentando y ahora es una curva o sea no es una recta fíjense esto el cabezal o la parte de arriba del cabezal que es donde está el puntero del mago estaba antes en la parte roja fíjense todo lo que se separó esta es la variación de longitud de la que les preguntaba yo recién cuando tracciona un material la longitud se agranda o se acorta se agranda acá lo ven en un ensayo real fíjense todo lo que se alargó y la miren miren a continuación la parte en donde está el mouse la parte del medio acá abajito cerca de donde está esta estantería de repisa y la pieza se rompió esta gráfica es una gráfica de tensión deformación en el eje vertical tenemos la fuerza sobre la sección sigma vamos a llamarlo fuerza nomás nosotros todavía y el eje horizontal es el eje de deformación que tanto se alarga la probeta o que tanto se alarga una barra de metal esta fíjense que hay una parte que es recta y esta parte recta se la llama zona elástica si yo hubiera quitado la fuerza en cualquier punto de estos no hubiera existido deformación alguna la pieza hubiera hubiera resistido todo y no hubiera quedado ninguna deformación permanente luego de esto fíjense que se hace una curva perdón una parte horizontal en la recta y esta parte horizontal se la llama fluencia acá ya la deformación es plástica en donde dejó de ser recta esta gráfica que estaba creciendo dejó de ser recta ahí empieza una deformación plástica permanente si yo saco la fuerza en cualquier de estos puntos la deformación va a ser permanente en la barra de metal llegó a un punto en el que la carga que soportó fue lo máximo acá arriba donde se empezó a hacer chatita la curva horizontal de nuevo y después empezó a decrecer cuando empezó a decrecer es porque la sección se empezó a achicar fíjense si lo vuelvo un poco para atrás si prestan atención en donde les dice acá el video aquí acá tienen justamente o se puede llegar a ver que las paredes de la probeta esta se hacen más finitas ahí lo pasan a un cuarto velocidad esta es la probeta rota fíjense que en esta parte en la parte donde se rompió fíjense que se hizo como un pequeño puzo de botella y el diámetro el diámetro no es el mismo que en el resto de la vara acá el diámetro se hizo más chico acá es donde los átomos se intentaron acomodar de nuevo para resistir la deformación que estaban teniendo y que no se rompa el enlace metálico donde los átomos se empezaron a reacomodar el diámetro se hace más chico y llega un punto en el que los átomos ya no se pueden reacomodar más y se empiezan a romper los enlaces atómicos esos enlaces atómicos de los que vimos al principio de la clase se empiezan a romper y hacen una cadena de sucesos que se rompen el de al lado y 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 se termina cortando la pieza bien ¿les sirvió el video como para entender el ensayo de tracción? lo que les hablaste de... ¿no? listo si no sirvió no hay ningún problema van a tener que igual leer el libro hay en el libro se explica pero no está claro muy bien este tipo de gráficas de tensión de formación son los que aparecen y en el libro van a encontrar justamente esta misma esta es una muestra de la respuesta de un material a un ensayo de tracción o un ensayo de compresión es el mismo gráfico veremos a continuación un acero dulce en un ensayo de tracción ¿por qué detallo y les aclaro que es un acero dulce? porque esta gráfica no es la misma para todos los materiales justamente cada material el acero el titanio el aluminio el cobre el bronce el latón tienen una gráfica de estas distinta es más al acero si lo aliamos con el aluminio la gráfica es distinta si el acero hacemos un acero inoxidable martensítico o un octenítico la gráfica no va a ser igual a esta estamos hablando de un acero con carbono nada más que esta gráfica es un acero con carbono de 0,8% aproximadamente y tiene esta gráfica particular esta gráfica es completa acá aparecen todas las zonas que me pueden llegar a aparecer a mí en el ensayo tengo el punto 0 al punto A B C D y E el punto E es el punto de rotura es el punto en el que lo máximo que soportó el cuerpo a la probeta antes de la rotura el punto D es el punto de carga máxima es lo máximo que resistió a la tracción este cuerpo el punto C y el punto B es el punto de la zona de fluencia mínima y la zona de fluencia máxima entonces salimos que y la zona ya se es el punto de El punto A es el límite elástico o el límite de proporcionalidad. El punto B también es el límite elástico, pero es un punto elástico en el que la deformación no es proporcional. El punto A y el punto B van a ser de gran estudio para nosotros en resistencia de materiales porque es en base a estos dos que yo voy a establecer la fuerza máxima que va a soportar una pieza. Yo voy a intentar hacer que toda fuerza o toda pieza siempre esté dentro del régimen elástico. Si yo le aplico una fuerza, esté dentro del régimen elástico. Quiere decir esto que yo le saco la fuerza y no van a quedar deformaciones permanentes que se puedan visualizar. Ahora, toda la curva que va después del punto B es una deformación plástica. Y esta deformación plástica me indica que en algún punto la pieza se va a romper. Entonces, yo no puedo permitir que una pieza que yo estoy creando, yo estoy diseñando, tenga fuerzas que entren en el rango del punto B al punto E. Yo tengo que saber cuál es mi punto máximo B. Y en base a eso tengo que trabajar para abajo. Tengo que trabajar con fuerzas más bajas del punto B. No tengo que dejar que la pieza se deforme de una manera plástica. Si se deforma de una manera plástica una vez, después la hago otra vez, y otra vez, y otra vez, y la pieza se va a terminar rompiendo en algún punto. Siempre vamos a intentar trabajar dentro de la zona del punto 0 al punto B como máximo. ¿Hasta el momento me siguen? Sí, creo. Esta gráfica la puse en especial justamente porque tengo en el eje vertical los kilogramos y en el eje horizontal tengo los milímetros. Me dice la deformación que tuvo en milímetros, que tanto se agrandó en milímetros, o sea, largó la pieza. Y en kilogramos en el eje vertical, cuánto es la fuerza que soportó esta pieza. El límite de proporcionalidad. En este punto el material es puramente elástico y las cargas son proporcionales a la deformación. El límite de proporcionalidad, el límite elástico, estoy hablando del punto 0 al punto A. Nada más que eso. El resto de la curva yo no estoy contemplándola por el momento. Únicamente me interesa la parte recta, del punto 0 al punto A. Si aplico una fuerza de 25 kilogramos y la proleta se deformó 0,5 milímetros, al duplicar la fuerza, es decir, si la pongo 50 kilogramos fuerza, la deformación va a ser el doble, un milímetro. Esto me quiere decir que la deformación y la fuerza sea proporcional. Si aumentó la fuerza, la deformación va a ser igual y el doble. Si la fuerza aumentó el triple, la deformación va a aumentar tres veces. Y así sucesivamente. Esta zona cumple con la ley de Hooke. Y la ley de Hooke es esta que tenemos acá abajo, que es E igual a sigma sobre épsilon. La ley de Hooke. La ley de Hooke es esta ecuación en donde sigma es la tensión, épsilon es la deformación longitudinal unitaria, E es el módulo de elasticidad de Young, y es una propiedad de cada material, o sea que yo no les voy a pedir que lo calcuren. Esto ya viene de una tabla de materiales y siempre es un dato en casi todos los ejercicios que les voy a dar. ¿Queda claro? Esto es una constante que depende del material que vamos a trabajar, o sea que el E va a tener un valor cuando trabajemos acero, va a tener otro valor cuando trabajemos aluminio, cobre, bronce. Y bueno, acá recordamos que la tensión es sigma, se calcula fuerza sobre superficie, pero ustedes no vieron sigma en tal momento, es la primera vez. La tensión sigma, yo la calculo como fuerza dividido la superficie. Independiendo de la superficie en donde se aplique la fuerza. Bien. Si vayamos la fuerza, si la fuerza aumenta, la tensión aumenta. Esto me quiere decir que son directamente proporcionales. Esto me quiere decir, si aumenta una, el resultado aumenta. Ahora, con la sección pasa a lo opuesto. Si la sección aumenta, ¿sí? La tensión disminuye, porque estoy dividiendo por un número más grande. Esto me quiere decir que son inversamente proporcionales. Si aumenta una, la otra disminuye. Ahora, si comparamos esta proporcionalidad o esta relación con la ley de Hooke, ¿sí? La ley de Hooke, recuerden que era esta, pero la modifico un poco. Porque a mí lo que me interesa calcular con la ley de Hooke generalmente es la deformación, Epsilon. Si la tensión aumenta, porque la fuerza aumentó, ¿sí? La deformación del largo va a aumentar. Ahora, si la tensión disminuye, obviamente, la deformación también va a disminuir. Epsilon, en este caso, no aumenta ni disminuye, porque se mantiene constante. Es de un... tiene un solo valor para cada tipo de material. Ahora, si el material tiene un modelo de elasticidad más grande, ¿sí? La deformación obviamente va a ser más chica. Bien, el límite elástico. Generalmente se encuentra un poco más arriba del límite de proposibilidad, es decir, del punto A. y es entre los puntos high B que las deformaciones continúan siendo elásticas, es decir, en esta pequeña sección de A a B, siguen siendo elásticas, pero ya no son más proporcionales. Y luego de B, ya tengo todas las deformaciones plásticas. De A a B, lo que me quiere decir que no sean proporcionales, es que si aumento al doble la fuerza, la deformación ya no va a ser el doble, va a ser un poco menos, en realidad. Porque la pieza está teniendo deformaciones plásticas, está aumentando su dureza para la tracción o la conversión, y de esta manera va a ofrecer más oposición a la fuerza que la quiere deformar. Chicos, hasta el momento me siguen, ya se nos hicieron la 7 menos 5. Fue complicado hoy. Es más o menos. Bien, es más o menos, y es cierto, está bien, es medio complicado. Esto requiere mucho, mucho material de lectura, que es justamente el libro que les dejé. El libro que les dejé está complicado, está en lenguaje técnico, pero es un libro que encontré con el lenguaje más apropiado para ustedes. Tengo otros libros más, en donde hablan de este tema, pero la verdad, son más confusos que este. Si quieren, se los subo, pero, primero lean este, como para, para que, vean si lo puedan entender. ¿Sí? 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 pero... Autaro estaba leyendo el chat, no te preocupes, que ahí está, leí lo que pusiste. Después les encargo el material, este, la diapositiva, y la clase al, al ASOS, perdón, a YouTube, para que la puedan ver. Mañana, clase, a la misma hora, si continuamos con este tema, vayan leyendo algo del libro, para alumnos tienen que leer la página 14, y después del lunes continúo con lo que sigue, después de la página 14, mañana vamos a hablar un poco, de lo que es la extensión, y la extensión de proporcionalidad. ¿Se entiende? Chicos. Citro. Bien, para mañana tienen que leer mínimo, hasta la página 10. Y si pueden leer más, mejor. Bueno chicos. ¿Alguna consulta, alguna duda? No profe, por ahora no. Bueno, entonces nos estamos viendo mañana, a las 13 de mañana, y, no, nada más, tengo que dar este tema, antes de continuar con el siguiente práctico. Necesitamos esta base de teoría, de teoría, para que lo puedan entender. Chicos, chicos, los dejo, ya, si quieren pueden... las 15 partes, todas las specificativas.